... Muy buenas noches, estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos de Marte ya, y bueno, con una temperatura que va cambiando. De a poquito, después del frío de la semana anterior, se va recuperando de alguna manera la temperatura y vamos a tener días un poco más agradables o al menos propios de lo que es esta estación, el otoño. Bueno, mucha información tenemos para compartir con todos ustedes en esta jornada. Por supuesto, información de los distintos ámbitos, como local, provincial, nacional también. Y vamos a comenzar justamente con la información local y con un reclamo que viene de Barrio Playas de Oro. Sabemos y muchas veces les hemos contado y les hemos mostrado los insistentes reclamos y preocupaciones que vienen por parte de vecinos de distintos puntos de la ciudad por el famoso STUN, que es la famosa práctica de, bueno, wheelie, conducción peligrosa en moto, ruidos molestos y demás. ¿Qué pasó? Bueno, se ha trasladado también a Barrio Playas de Oro. Y en este sentido, los vecinos, no solo que están reclamando, sino que enviaron notificaciones y notas a los distintos ámbitos del Estado y hubo una respuesta, hubo un proyecto que se ha tratado en el Consejo de Representantes y que también se aprobó. Sí, hace un tiempo bastante prolongado, venimos teniendo un serio problema con el tema de las motos, con escape libres, que han invadido la tranquilidad que tenemos, sobre todo en la noche de la ciudad y se han convertido en un verdadero peligro para todos, para quienes conducen las motos, están sin casco, escape libre, fuera de toda normativa, para los acompañantes, para él o los acompañantes, porque generalmente quienes conducen la moto van acompañados de una o más personas y para nosotros, los terceros, los vecinos, que no podemos circular ni por las calles de nuestra ciudad ni por las veredas, aunque vos no lo creas también, las veredas son usadas como una pista de carrera o para hacer distintos tipos de maniobos. Sí, la verdad es que nosotros vimos la movilización que tuvieron los vecinos del barrio, porque realmente el problema es serio, es preocupante. Lo que nosotros planteamos fue darle un poco de visibilidad, ya que la presentación que los vecinos hacían tiene que ver mucho con lo que pasa en la ciudad, porque este tema de las motos no es una cuestión que se centraliza en un sector de la ciudad. Todos lo vemos cotidianamente, todos vemos que son grupos de motos que se manejan de manera irresponsable, los ruidos que tienen son realmente insoportables, la verdad es que hay una queja constante en toda la ciudad. Bueno, decíamos que la temperatura por estos días está siendo un poco más generosa, pero sin dudas estamos en la época en la que comienza, por defecto natural, a bajar la temperatura, se viene el invierno y fuimos, en este sentido, a Genesi Hogar, averiguar los precios. ¿Cuánto cuesta calefaccionarse? ¿Cuánto cuesta comprar los productos para, bueno, para calefaccionarse? La realidad es que la propuesta es bastante amplia, tenemos desde lo que es calefacción eléctrica y calefacción a gas, que esto incluiría también lo que es el sistema de las garraferas, que nosotros estamos trabajando hoy con un par de modelos que son con un sistema de convección, que es prácticamente como tener un calefactor móvil, digamos. Aclaro esto porque hay algunos otros modelos de estufas que vienen con una pantallita cerámica adelante, que no es lo mismo que las estufas que trabajamos nosotros. Y en cuanto a lo que es calefacción eléctrica, vamos a encontrar gran variedad de productos, en lo que es caloventores, distintos tipos, estufas halógenas o las famosas estufitas de cuarzo, y también hay algunas opciones en lo que son los paneles convectores y algunos paneles vitrocerámicos. Y bueno, obviamente después lo que sería el tema de aire acondicionado, que vienen los modelos ahora, vienen todos frío-calor, y los aire acondicionados portátiles, que también te permiten ponerlos en diferentes ambientes, que vienen con el sistema frío-calor. Arrancamos más o menos de una base de precio de 26.000 pesos. Tengamos en cuenta también que hoy, por lo que es compras de pago, contado efectivo o débito, sobre esos precios estamos teniendo un 15% de descuento. Y después si quieren financiar con tarjetas de crédito, tenemos por ejemplo, tres cuotas sin interés con un 5% de descuento, y seis pagos sin interés con tarjetas de crédito. Pasamos de tema ahora y nos vamos al ámbito local. Seguimos aquí por supuesto, pero para hablar del programa Familia Activa, que es un programa que se presentó esta mañana misma, y que nuclea de alguna manera a todas las actividades culturales, recreativas, sociales y deportivas, que ya está realizando el municipio, pero las nucleas bajo un solo programa. Estamos llevando adelante un programa muy importante para toda la familia cristalcense, tiene que ver con la familia activa, nosotros decimos familia activa porque tiene que ver con una gestión que está muy cerca de las necesidades reales, para que realmente todos nos podamos proyectar y desarrollarnos como personas, desde lo individual, desde lo familiar. Esto se trata de más de 300 actividades que estamos llevando adelante en diferentes sectores de la ciudad, que tienen que ver con la oferta deportiva, cultural, recreativa, asociativa, talleres de oficio. Pero creo que Carlos Paz tiene uno de los programas más importantes a nivel provincial, y como siempre, destacando el trabajo permanente de los centros vecinales, de las asociaciones civiles, porque a través de ellos estamos haciendo base operativa, y eso hace que tengamos una presencia en cada distrito de la ciudad. Ahora sí, nos vamos al rubro deportivo, porque este fin de semana, y a propósito de, tenemos que felicitar, porque 12 carlospacenses obtuvieron títulos nacionales en el torneo nacional de kickboxing. Fin de semana soñado, presentamos 12 competidores de acá de Carlos Paz, todas victorias, y conseguimos dos empates, la verdad que ninguna derrota. Es algo soñado, llevar tanta cantidad de peleadores, y realmente conseguir tanto triunfo en el torneo de la federación, que es uno de los torneos más importantes, y a la vez haber ganado tres títulos nacionales, nos llena de orgullo, porque es algo que se viene buscando hace mucho tiempo. Hace siete años que vengo entrenando, tengo catorce años. Sí, no, muy contento, no, no, no se puede creer todavía. Soy Dalmiro El Sogaray, este sábado estuve disputando el cinturón de los 67 kilos, de kickboxing, cinturón nacional. La verdad muy contento, y alegre, más que por mí, por todo el equipo, que venimos haciendo un gran trabajo, siempre en los campamentos de tres meses, dos meses, aparte de ser uno mismo, es el equipo completo, así que este mérito es para todo el equipo en conjunto, porque no estamos solos, siempre nos estamos apoyando día a día, en el vestuario, antes de entrar a la jaula, todo el rato somos una unidad completa, y quiero agradecer más que nada eso. Peleamos el sábado y ya tuvimos un día de descanso, y ya luego comenzamos la dieta hoy mismo. El sábado tengo que dar un pesaje, de nuevo bajar siete kilos para llegar con el peso. Esta vez lo voy a hacer en la Copa Argentina, en Buenos Aires, que competimos el domingo. Son tres categorías las que competimos, o sea que hacemos tres modalidades, full contact, kickboxing y K1. Bueno, como dijo Mati, acá mi profesor, faltan dos puntos nomás para clasificar al Mundial, que es en España, así que le estamos metiendo con todo para eso. Bueno, ahora sí nos vamos al tiempo, a ver cómo va a estar este martes y también el resto de la semana, aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. Mirá, soleado en todo el Valle de Punilla, incluso en Córdoba capital, 10 grados de mínima y 22 de máxima en Carlos Paz, Vialet, Mace, Villa Parque, Siquimán y Santa María de Punilla. Mientras que en San Antonio de Arredondo, 9 de mínima y 21 de máxima. En La Cumbre, 7 grados de mínima y 18 de máxima, al igual que en Los Cocos, en tanto en Capilla del Monte, 9 de mínima y 20 de máxima. En Malagueño, 11 grados de mínima y 22 de máxima. Y en Córdoba capital, 23 va a llegar la máxima, mientras que la mínima va a ser de 11. Vamos a ver el extendido también para Villa Carlos Paz el resto de la semana. Miércoles, 11 de mínima y 24 de máxima y totalmente soleado, sin probabilidad de lluvias. Jueves, seminublado, 14 de mínima y 25 de máxima. Y sigue en ascenso la temperatura porque el viernes va a ser una mínima de 13 grados, una máxima de 26 y también con el cielo seminublado. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos por habernos acompañado y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!